No puedo hacer nada sin Dios. No puedo crear sin Dios. No puedo vivir sin Dios. No puedo amar sin Dios. No puedo compartir sin Dios. Mi verdad está en Dios. Sin Dios no soy nada. Sin Dios soy un cadáver. Y efectivamente la ilusión de la muerte de manera bondadosa me va a informar de que efectivamente eso es lo que soy. Cuando yo creo ser un pedazo de tiempo que empiece y que termina. Cuando yo me identifico con un personaje que no representa la verdad de lo que soy. La muerte de manera bondadosa me va a proporcionar la enseñanza de que no soy lo que creía ser. De que solo mi vida es real en Dios. De que solamente tengo deseos de perdurar en la ilusión del tiempo desde el ego. Porque solo lo ilusorio quiere perdurar. Lo eterno no puede concebir esos deseos tan egoístas. Esos deseos tan egoístas de querer perdurar.